...tiene un alma egoísta y que sólo se le puede mover, o con el palo de la ley o con dinero para comprarlo. Y hay una especie de antropología pesimista, ¿no? Y no es verdad. Es decir, no necesariamente los agricultores tienen toda el alma llena de egoísmo particular. Pueden perfectamente entender el interés general. Y daré un caso concreto. En Icaipú, en Icaipú, recuperaron 1.200 kilómetros lineales de río, sin palo y sin dinero. Con pedagogía y con convicción. Con diálogo, efectivamente. Entonces, yo creo que también es una oportunidad para escucharnos todos, las razones de todos, ¿no? Y para dejarnos influir por esas razones, ¿no? Que tenía un espacio para la ley, como decía el profesor Bermejo, pero también un espacio para la convicción, para lo razonable.